Mire usted, a veces creemos que lo conocemos todo, pero no, porque al menos yo no conocía, yo hablo por mí, ¿verdad? Al pez pulmonado africano. Oye usted bien, pez pulmonado. Se trata de un espécimen que posee una increíble estrategia de supervivencia, porque durante la época de sequía, este pez hace un agujero en la tierra y se cubre de barro, o sea, se cubre de la arena. Ahí se esconde. Una vez acomodado, detiene todas sus actividades vitales básicas. Es como si se congelara, ¿no? Hasta que el agua regrese, ¿no? Como si estuviera invernado. Invernando. Y usted se preguntará, y esto porque es noticia, si ya lo sabemos. Porque los científicos han descubierto que puede pasar hasta cuatro años así. Cuatro años detiene todo lo que está pasando en su cuerpo. Mire, mire nada más. Mire. No, el agua se va, la sequía, ¿no? Él se mete, se mete en el barro y haga de cuenta que tú, tú. Pues un día, dos días, tres semanas, dos meses, órale, qué loco. Cuatro años.